Por el Día Internacional de la Mujer, voy a dedicarles el pasillo esposa. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor, en plena primavera, en plena primavera. Yo cuidaré de ti, cual jardinero, porque sería agua fresca que te riegue. No he de ser yo quien te dará una pena, ni he de ser yo quien el amor te niegue. Quiero que seas feliz mientras yo viva, y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor, en plena primavera, en plena primavera. Que no me quieras, que no me comprendas, de eso la culpa es solo de mi suerte. Yo que te quiero tanto y te comprendo, te guardaré en mi pecho hasta la muerte. Muchas gracias y que viva la mujer.